y qué onda cómo están bienvenidos a este nuevo vídeo yo soy Olvide y este es el episodio número 68 de nuestro curso de cómo utilizar FL Studio 20 desde cero este episodio va a ser bastante rápido muy directo porque vamos a ver un instrumento que es igual de sencillo este instrumento se llama bu bass es este que está acá es un plugin como pueden ver acá bastante facilito sólo tiene tres perillas y éste va a imitar un sonido de un bajo real ok cómo se controla simplemente esto es como si fuera un ecualizador tienes las frecuencias bajas medias y altas ahí están todo puesto abajo no se escucha nada aquí solamente las frecuencias altas frecuencias medias y frecuencias graves y pues bueno viene separado de tal forma que si tú quieres combinar las necesidad de un ecualizador lo puedes hacer muy fácil acá y bueno realmente no hay mucho más que hacer porque los bajos reales realmente su sonido es sencillo la forma de onda no es muy compleja y lo importante es más bien cómo lo vas a colocar en el piano roll que las notas sean saltarinas que tenga ritmo y solamente un efecto que sirve bastante que es este el de cómo deslizar las notas ya lo hemos visto en los episodios de piano roll lo que está haciendo es que se desliza desde este tono al de arriba lo único que hice fue que a esta nota le di doble clic y aplique acá esta función de pitch bend aparece el triángulo y ahí está ok igual que en el episodio anterior que vimos con el piano si no les gusta o les parece demasiado sencillo para lo que quieran lograr pueden utilizar de este lado la pestaña de instrumentos y se van a donde dice bass y pueden utilizar alguno de estos por ejemplo el que dice acústico es realmente un sonido de contrabajo o por ejemplo pueden utilizar este que es sampleado de unibáñez suena más real porque bueno fueron grabados de un sonido real y por último tenemos este y por supuesto pueden combinarlo si desean y vuelvo a repetirles ya les estaré enseñando más adelante cómo se utiliza este plugin cada una de sus funciones aunque no no es tan fácil por eso lo estamos dejando para después y bueno eso sería todo por este vídeo no olviden suscribirse también los invito a que me dejen un like un comentario de todas mis redes sociales están aquí abajo en la descripción y nos vemos en la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!